Quiero aprovechar aquí para transmitirles que el salario mínimo vital de los trabajadores sujeto al régimen laboral de la actividad privada tendrá un aumento inmediato de 75 soles a partir de agosto y de 75 soles a partir del 2012. Y en tan solo dos semanas de su gobierno llegó lo ofrecido, un incremento en el salario mínimo vital de 75 nuevos soles.